Señorita, anuncié ese cepillo de dientes. No, no estoy chupando ese cepillo, señorita, es sutilería de aquí, del casting. Con razón todavía sabe, guato. Señorita, anuncié ese cepillo de dientes, por favor. A ver. Este, ¿verdad? Es que nunca salió en la tele. Señorita, por favor, estamos perdiendo mucho tiempo. Anuncié ese cepillo, ¿sí? Pues, pues, ir a carnar. Pues yo te recomiendo este cepillo, ¿verdad? Porque, pues, así ya, es que nunca salió en la tele, guato. ¿Sigues mal a beso? No, no, no traen un palillo. Y, a ver, por favor, sí, señorita, acá, a la cámara. Acá. A ropueso. Un saludo para la banda de San Juan de Dios. Hija de... Y de, y de, y de, y de Santa Cecilia Ato. Retírate de aquí, sí, por favor, sáquenla. Un saludo para mi mamacita, carnal. Hija de, sáquenla, por favor, sí. Sí me van a sacar la tele, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Uh! A ver qué chingados. No. No.